Matías, bueno, un gran triunfo, con se echaron hoy, ajustado por un punto nada más. Sí, sabíamos que era un rival duro, como son todos en esta zona. Y bueno, no terminamos de jugar muy bien, pero esto sirve para seguir creciendo, para seguir trabajando. Y siempre lo importante es ganar. Ganamos 4 o 5, estamos bien y somos conscientes que tenemos que mejorar muchas cosas, pero vamos por buen camino. Viene semana redondito en casa. Sí, sí, es fundamental mantener la localía y bueno, este fin de semana lo logramos, así que es un paso adelante. Se sufrieron por demasiadas, ¿no? Sí, sí, vamos a tener muchos partidos así, hay que estar preparados, nos venimos cerrando bien y eso es importante. Y bueno, esperemos seguir teniendo, cerrándolo así y seguir ganando. La gente acompañada de nuevo. Sí, siempre. La verdad es un gusto jugar acá, en esta cancha, siempre la gente se tiene el apoyo que nos da. Y bueno, esta victoria también es para ellos. Bueno, a seguir trabajando porque esto queda mucho, falta muchísimo y además el fin de semana que viene a viajar de vuelta. Sí, sí, seguro. Esto es larguísimo, recién empieza. Estamos bien, pero recién en el comienzo. Muchas gracias.